Así que mucha atención porque vamos a iniciar esta competencia. Si el cuerpo de jueces y el equipo de seguridad está listo, y el equipo amarillo y rojo está listo, iniciamos en 3, 2, 1, calles 7. Así es, arranca la competencia en este instante. Alex, el león parece encargado de sostener en este preciso momento. Mientras tanto, Mr. T, con una técnica bastante particular, está haciendo lo propio, poco ortodoxa pero efectiva. Ya se coloca en posición en este momento. Vemos que el señor Ricardo tiene que colocar el cubo justamente en la parte verde para así poder subir, es parte de las reglas. Y ahí entonces luego colocar lo que es el contrapeso para que Alex, el león parece, tenga que aguantar con mucha fuerza y precisión. Este sí tuvo que ir a fiesta de piñata. Sí, sí, señores. Además, empezó la competencia con 4 pesos. Este es el quinto, así que aquí se trata de mantener una posición. Yurres y sale el león. Bueno, ahí termina la competencia y el equipo entonces, Rosco tendrá que superar lo que hizo entonces el equipo amarillo. Así que básicamente es una competencia donde no están al unísono, pero simplemente compiten ambos equipos. Ya rodaba muy largo. Joani cuando intentaba agarrar el cubo, le va a colocar otro peso más. Y la fuerza en una posición prácticamente como si fuera de yoga. La de Alex, el león parece. Ahí está observando mientras que Joani está tratando de hacerlo lo más rápido posible porque también el tiempo es fundamental. Acá regresa ya rodando prácticamente. Se mantiene aquella táctica de rodar. Poco ortodoxa como bien se señalaba, pero hasta el momento lo va a hacer. Pero hay que tener mucha atención acá. Ramiro, ¿qué ocurre? En este momento tenemos una retención para el capitán Patrick. ¿Qué pasó, señor Nariño? La jovencita Joani cuando va a subir para poner su respectivo peso debe primero posarlo sobre el cubo verde, subir ella para asegurarse que esté bien y luego recoge el peso y lo coloca. Ella subió de una sola vez. Ok, muy bien. Esto es importante entonces conocerlo. Ya vemos que Nariño básicamente nos explica las reglas y también los competidores tienen la oportunidad de conocerla rápidamente. El señor Patrick está colocando un peso más y el equipo amarillo tiene que hacerlo más rápido por una simple y sencilla razón porque obviamente entre más rápido lo puedan hacer, más peso le van a colocar a Alex de León Paredes y más posibilidades hay de que el hombre del equipo escarlata pierda la posición y obviamente le sumen para su equipo. Vemos que Camila le tiene que meter velocidad en ese instante. Ahí rápidamente está el pequeño veneno haciendo lo suyo y vamos a ver qué pasará porque sigue la competencia y Alex se mantiene prácticamente como la dona. Sí, sí. Móviles. Exactamente. Sí, señor. Allá caía, rodaba, se caía momentáneamente Camila, pero ya se levanta y sigue corriendo el tiempo. Recordemos que no solamente es el tema del peso y cuánto se pueda colocar como contrapeso, sino hacerlo de una manera rápida por el tema del tiempo. Ahí Camila rápidamente ya lo coloca y tiene que regresar entonces con el cubo. Salta el primer obstáculo del salto táctico, lo hace nuevamente prácticamente con otro tipo de mecánica saltando con sus dos pies por delante y ahora tiene que salir para luego sonar la campana. Y se mantiene Alex, el León Paredes, ahí resistiendo, aguantando prácticamente ya todo el contrapeso amarillo está arriba. Es momento entonces que entra el contrapeso rojo y lo va a hacer precisamente el Mr. T. Ricardo, el del Árabe Unido de Colón, también el de los Big Beat, el equipo de béisbol, que hasta el momento se encuentra en la cuarta posición del béisbol mayor. Ahí lo está intentando. Tato deportivo también, tenemos a CK7, estamos bien, estamos bien. Por supuesto, y recordar que el día de mañana tendremos CK7 en RPC Televisión y también vamos a tener el SPF San Francisco, hasta el equipo del CAI. Ricardo, que regresa tratando de mantener esa mecánica poco ortodoxa, diferente, distinta, pero que le está dando resultados. Suena la campana por parte del equipo amarillo. Así es, rápidamente Giovanni, entonces logrando la posición por parte de su equipo moviendo el cubo táctico, también Giovanni lo hace de una manera totalmente distinta al resto de sus compañeros, pero también le funciona. Vemos que Alex se mantiene, el equipo amarillo le tiene que meter mayor velocidad. Giovanni tiene que colocar el cubo justamente en esa posición, rápidamente hace lo suyo y entonces vemos que Alex está aguantando mientras más tiempo esté el señor Alex aguantando el peso. Obviamente pone esto un beneficio importante para el equipo escarlata, por supuesto. Vemos que ya Giovanni está en posición, regresando rápidamente. Alex sosteniendo ahí y se mantiene en posición utilizando mucho un centro de gravedad bastante bajo para que obviamente el peso no le cree tanta mella en este momento. Lo vemos bastante concentrado en este momento. Parece una estatua. Sí, mucha fuerza de pierna me parece y del peso corporal también para mantener la posición, señor Ramón. Sí, parece también como un trofeo porque no se mueve. Un movimiento en falso hacia atrás y estaría terminando esta prueba. Y aparece el capitán del equipo amarillo, Patrick, que está tratando de colocar rápidamente el otro contrapeso y ya vamos prácticamente avanzando con respecto al contrapeso de los rojos en este momento. Ya todos los amarillos están arriba, también tres rojos. Sigue aguantando Alex, el León Paredes, hasta el momento resistiendo. Es una fortaleza mental también mantener la misma posición y no dar un paso hacia atrás. Así es, señor Ramón. Vemos que rápidamente ya los equipos, cuando llegan a esta posición, cuando han colocado una gran cantidad de contrapesos, resulta entonces que ya básicamente no tienen que subir a la estructura solamente si Dios quiere. Camila así lo hace. Vemos que está Cami haciendo lo suyo. Patrick no subió porque pueden entonces decidir cómo lo quieren hacer. Rápidamente estamos observando que Camila regresa por el circuito a toda velocidad. Mientras tanto Alex se mantiene ahí sosteniendo. Se le ve bastante bien. Inclusive vemos que su posición se mantiene igual que al principio cada de estos cuadrados, por así decirlo, o vigas que se encuentran en la cuerda tienen un peso específico y dificultan mucho la labor del ancla. Pero ahí está el señor Alex, rápidamente sosteniendo cuando viene el Mr. T. Como capitán de navío. Así es, parece un ancla. Sí, parece un ancla, capitán de navío. Alex, el León Paredes, el Mr. T siendo mucho más rápido. Paso por delante, paso redoblado y va entonces a colocar otro contrapeso más. Y hasta el momento está manteniendo la posición. Mayron algo le dice a Alex, pero se mantiene hasta el momento. Y ya regresa el Mr. T. En esta concentración también es importante porque no solamente el aspecto de la fortaleza, sino también la concentración para no movilizarse y dar un paso hacia atrás que estaría entonces finalizando esta prueba. Bueno, quedan muy pocos segmentos dentro de este combinado que tiene el equipo amarillo para colocarle a León Paredes que sigue resistente. Y ya me parece que obviamente a medida que pasan los minutos resiente mucho más el peso, por supuesto, pero se mantiene ahí básicamente moviendo sus piernas porque se les resbalan en ocasiones. Están tratando de colocar su peso corporal mucho más abajo y las piernas están ahí resbalándose debido a la fricción que se crea entre la alfombra y por supuesto los calzados deportivos. Rápidamente Giovanni logra la posición otra vez. Alex está muy cerca, me parece, de caer, pero se mantiene ahí. Vemos que se mantiene en posición. Alex está ahí la cámara y no puede Alex. Señoras y señores, vamos a ver rápidamente. El tiempo termina entonces en este momento, en el momento exacto cuando Alex sale del cuadrado. Vamos a ver, fueron 10 pesos que se colocó, 10 campanadas que se colocó el equipo amarillo. Y vamos a ver exactamente en el momento cuando Alex sale del cuadrado para así definir qué tiempo marcó el equipo amarillo y qué tendrá que hacer el equipo rojo. 10 campanadas fueron entonces las que realizaron. También la distancia será importante verla y observarla para definir cualquier situación de empates acá en Calle 7 Panamá. El equipo de producción rápidamente está haciendo lo propio para poner la repetición. Ramón, mucho esfuerzo físico del señor Alex de León Paredes. La concentración también, la parte mental de mantenerse en la misma posición. En un momento estaba prácticamente como si fuera un jockey allá del hipódromo de Hollywood Park. Pero al final no pudo porque ya el contrapeso era bastante, perdió entonces el equilibrio y se fue hacia adelante del rectángulo. Vamos a ver la repetición. Vamos con la reiteración, señor director, allá en producción, porque estamos viendo los últimos segundos en el recuadro superior. Estamos viendo los pies de Alex que hay precisamente. 7 con 11. 7 con 11, así es. Se marca entonces. Es lo que tendrá que aguantar el equipo amarillo para hacer lo suyo. Ricardo, ¿cómo viste entonces la definición de tu equipo? ¿Pensaste que lo iban a poder hacer más rápido? ¿Se le dificultó un poco qué pasó? En esta competencia en particular, obviamente hay que ver lo que tiene que hacer el equipo rojo, ¿no? Bueno, sí, esperemos en Dios que todo salga bien. Vi a mi equipo con un buen ritmo. Eso era lo importante, irlo más rápido en el salto táctico con el cubo para así que el equipo rojo hiciera la menor cantidad de tiempo y así, bueno, poder hacerme con la victoria. Esperemos que pueda ser un buen ancla para mi equipo.